Son las variables de esta edad y está la variable de salida. El éxito de su salida depende mucho del diagnóstico, del conocimiento que ustedes tengan técnico, teórico y práctico, experimental de estas variables de ingreso. ¿Ingresan las variables a qué? Ingresan las variables a un sumador. Entonces hay que aprender a hacer sumadores digitales y hay que aprender a hacer sumadores análogos. Entran a un sumador. Por ejemplo, si ustedes están manejando algún tipo de motor, pues deben sumar las variables de electromagnéticas que genera el motor, el embodinado. Entonces sería la parte electromagnética. Si ustedes están manejando una transmisión de señales, normalmente se tiene que sumar el ruido que genera una explosión solar. Un ruido que ustedes tengan una antena de transmisión cercana a ustedes les va a provocar un ruido. Si ustedes están transmitiendo una señal de Wi-Fi y al lado tienen un horno microondas, ustedes van a tener una tasa de error muy grande porque nos está entrando todo el ruido que produce el electromagnetismo que produce el horno microondas. Esas onditas van a entrar a nuestro proceso de control. Error. Porque no solamente el ruido puede ser algo que se sume a la expectativa inicial, a los parámetros iniciales. No solo el ruido, sino puede ser un error, digamos, digital. Si un error digital, un error que se está sumando. Primero que ingresan son sus variables de entrada. Segundo que ingresan deben ingresar una variable o mínimo una variable. De error mínimo una variable. Tenemos unas variables de entrada que son estas. Tenemos una variable de entrada que es un error. Se van a un sumador. Esta cajita va a tener algún tipo de control lógico, control aritmético, control análogo, control digital, control digital o control de IA, inteligencia artificial. O puede ser la suma de todos estos controles. D, control I y control PDI. Control P, control PPD, control PI. Y control PDI. Que cada uno de estos tipos de controles pueden usar una tecnología con análogo, tecnología digital, tecnología de inteligencia artificial y que pueden ser controlados por medios lógicos o aritméticos. Entonces, acuerden que la lógica puede estar con unos operadores lógicos que pueden ser la I, el operador lógico que puede ser la O, puede ser el NOT, puede ser EXOR, puede ser OR. Los operadores aritméticos que tenemos más comunes, ¿cuáles son? Está el MÁS, está cuál, está el MENOS, está la MULTIPLICACIÓN y está la DIVISIÓN. DIVISIÓN, los NORMALES que se utilizan. De ahí arriba, ustedes pueden estar ya con estos, solo con la suma, la suma y con el NOT, pueden estar haciendo la RESTA, pueden estar haciendo la MULTIPLICACIÓN, pueden estar haciendo la DIVISIÓN. Y si quieren y tienen capacidad, sus procesadores o su parte análoga, pueden estar haciendo operadores como exponenciación, exponentes, pueden estar haciendo operadores como logaritmos, logaritmo natural, logaritmo en base 10, y de ahí pueden empezar a sumar otros operadores, otros operadores, pero normalmente se manejan, son estos, suma, resta, coloquemos multiplicación así, y división. ¿Bien? Bueno, en la parte analógica, ¿sí? Entonces, bueno, ya vienen con elementos análogos, ¿sí? Todos estos serían elementos análogos. Entonces entrarían, por ejemplo, ¿qué? Entrarían transistores o PAN, ¿sí? Amplificadores operacionales, entraría electrónica análoga, entrarían resistencias, condensadores, bobinas, entrarían bobinas, entrarían amplificadores operacionales, ¿vale? Entrarían amplificadores operacionales, coloquémoslo como por acá. Entonces, desde el inicio, resistencias, coloquemos bobinas, coloquemos resistencias, bobinas, condensadores, coloquemos o PAMs, amplificadores operacionales, transistores, ¿sí? Todo lo que respecte, compete frente a la resistencia, ¿sí? Dinámica o estática. Frente a la electrónica, entonces resistencias, bobinas, condensadores, o PAMs, transistores, en fin, en la parte digital que entrarían, entrarían integrados, ¿sí? Integrados, integrados con algún tipo de lógica, ¿vale? Y en la parte de IA, pues ya sería más como de programación de bajo nivel, ¿sí? O programación de bajo nivel, no de alto nivel, ¿sí? Bueno, todos estos los utilizaríamos para hacer, ¿qué? para utilizar controladores que sean de tipo P, donde P se entiende como proporcional, PD se entiende como proporcional, diferencial, PI se entiende como ¿qué? Proporcional, integral, proporcional, y PDI va a ser proporcional, diferencial, integral. Estamos entrando a un error a nuestro sumador y acá va a estar su cajita de control, su cajita de control, esta es la cajita de control, esta cajita de control, haciéndole un zoom, caja de control, se puede encontrar, esta es la caja de control, entonces esta es la caja de control, la que estoy colocando aquí abajo, estos son, esta es la caja de control, son los dos elementos que ustedes pueden usar para hacer su control, elementos lógicos, elementos aritméticos, elementos análogos, elementos digitales, o elementos de inteligencia artificial, son sus elementos, para utilizar una tecnología de control, que sea P, PD, PI, PDI, esto es su cajita de control, esta es la caja de control que van a usar, esta es su caja de control, ¿vale? es su caja de control, entonces, en el dibujo, tenemos que hay una caja de control, ¿sí? esta es la cajita de control, donde llega un error, donde llega un sumador, ¿vale? y ese control, con estas variables de entrada, y este error, va a ser nuestra entrada del sistema, el control o controlador, va a ser nuestra entrada al sistema, ¿sí? esta es la salida que se espera, esto es al final de todo, esto es al final, y acá tenemos una entrada al sistema, o sea, una entrada a un sistema, porque su sistema, no solamente puede tener el control que estén determinando, sino su sistema puede estar también implicado por otros parámetros, parámetros ambientales, parámetros de temperatura, ¿sí? parámetros ambientales, frío, humedad, ¿sí? entonces, esto es la entrada, el control que están manejando, con los errores y las variables, ¿sí? para hacer un sistema, llegan a una salida, que se espera obtener, de un control de un sistema, con unas ciertas variables de entrada, y con unos ciertos errores de ingreso, se llega al sistema, a la salida esperada, debe haber una retroalimentación, va a ser retroalimentada por un sensor, que esa salida, uno, que se generó, ¿sí? se pueda controlar, se pueda estudiar, diagnosticar, y entender, si necesita, hacerse un rediseño, para poder, obtener, un resultado teórico esperado, acá muchas veces, pueden colocar un sensor, o pueden colocar una segunda etapa de control, una segunda etapa de control, ¿para qué? para eliminar daños que hayan ingresado, por este error, por esta caja de error, ¿sí? o, los daños que hayan ingresado, ¿sí? por, los elementos que están entrando aquí, al sistema, o por esto, o por esto, nos pueden dar errores, que no son esperados, en nuestra salida, ustedes van a obtener una primera salida, que normalmente, su primera salida, no es lo que estaban esperando, entonces, la retroalimentan, a una segunda etapa de control, a una segunda etapa de sensorización, pueden meter distintos sensores, ¿sí? para que sea, realimente, para que realimente, realimente, otra vez, el sumador, para que nos realimente, ¿quién? el sumador, va a tener, ¿qué? el sumador está compuesto, por las variables de entrada, las variables de error, y la etapa de retroalimentación, que esto lo vamos a poner en una cajita, coloquemos esto en una caja, esta etapa, es la etapa de qué, variables de entrada, variables de entrada, ¿sí? esta etapa, es la de qué, la de retroalimentación, esta etapa, ¿cuál es? esta etapa, es la de suma, de errores, ¿cómo está dividido este cuento? para que nos acordemos, ¿está dividido en qué? está, café, ¿quién es? su diseño, verde, ¿quién es? su retroalimentación, naranja, ¿quién es? las variables de entrada, y rojo, su error, todo esto se suma, de todo esto se debe sumar, ¿para qué? para que ustedes puedan tener una salida esperada, ¿sí? para que ustedes puedan tener una salida esperada, ya final, que está de acuerdo a sus parámetros de tolerancia, teóricos, y de diseño, para sus parámetros de tolerancia, teóricos, la idea sería que ustedes puedan llegar a un resultado, a un resultado, tangible, real, que tenga una probabilidad de 100% de éxito, a su valor teórico, que eso, muchas veces, no se da así, y, llegan con unos porcentajes, al final, de probabilidad, 95%, es un porcentaje aceptable, muy aceptable, muy bueno, un porcentaje de 90%, es un porcentaje muy bueno, que tengan un porcentaje de un 80%, es aceptable, sería aceptable, un porcentaje de 90% sería bueno, y un porcentaje de 95% de salida, frente a su teoría, sería un porcentaje excelente. y y Gracias.